A usted que fue maltratada por el gorila traidor le ofrecemos una flor, un corazón y una espada Señora Hortensia, no se estimula su fe y en la lucha por su pueblo el mundo está con usted El mundo mira su lucha con la solidaridad del que ama la libertad y el canto de lucha escucha Señora Hortensia, no se estimula su fe y en la lucha por su pueblo el mundo está con usted Aquí está la voz erguida para luchar con valor En nombre de Salvador y de su patria querida Señora Hortensia, no se estimula su fe y en la lucha por su pueblo el mundo está con usted Permítame que perfiles en un rasgo musical Esta lucha universal por la libertad de Chile Señora Hortensia, no se estimula su fe y en la lucha por su pueblo el mundo está con usted Hay un clamor que se extiende con la luz de la verdad es la solidaridad Hortensia Busi de Allende Señora Hortensia, no se estimula su fe y en la lucha por su pueblo el mundo está con usted